¡Hola a todos! Soy Chihuahua y hoy tenemos una partida de Metal of Honor en vivo Del juego Metal of Honor Beta, o en realidad de la Beta Y la vez pasada utilizamos la clase de... asesino La verdad no sé cómo se llaman, la clase del corredor Y esta vez voy a utilizar la clase de... el... del sueco El que no sabe ni mierda Y por ahí está mi compa, ¿dónde está mi compa? ¡Hola compa! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vámonos! La clase del sueco es de las que más me divierten porque tiene esto La escopeta La escopeta rocks, baby Vean, siempre uno encuentra enemigos por acá de entrada ¡Fuck! Vean, lo maté al final La mira de esta arma es terrible Es como si fuera una mira telescópica, pero no tiene aumento, vean Es la misma cosa Pero sin embargo dura 4 horas de sacarla Es como una pésima ¡Mai! Le estoy disparando toda la vida y él sí logra matarme en la primera Ah, bueno, es que él tiene support Support stamps Vamos a hacer fallback ¡Fallback! El juego Me sigue divirtiendo Claro, ya me estoy aburriendo de Siempre la misma ¡Mai! ¿Cómo es posible? ¡Shuff! Estos tienen armas mejores que las de uno ¡Mejores que las de uno! Yo no tengo ese sniper ¡No tengo ese sniper! Después les traigo una partida de sniper si quieren Aunque ya personalmente estoy empezando a aburrirme del juego un poquito So you Vamos a ver ¡Oh, oh, oh! ¿Alguien me mató por acá? ¿Alguien por acá? ¿Dónde? ¡No! ¿Por qué me está pasando? ¡Ah! Uno, tres Una granada así Al azar ¡Al azar! Uno empieza a aburrirse porque por algún motivo en las betas No sé, como que lo hacen entretenido Pero la verdad es que si quieren engancharlo a uno ¿Por qué no le ponen por lo menos dos modos de juego y dos mapas? O sea, no estoy hablando que te revelen todo el juego Pero mínimo dos mapillas Vamos a ver si por acá puedo Ahí está este tipo Que no me ha visto Cuando están así, en rojito Confunden todo, ¿saben? Vamos a ver Ya, baby Vamos para acá ¡No! Cuando uno lo mata Luego se pinta ese así, color rojo Y el amigo del que tú mataste Sabe exactamente dónde estás O sea Son barras que me parecen a mí terribles Vamos a ver Uh, tengo la super munición Vamos a usarla para derribar a este ¡Adiós! Tiene mucho más retroceso Pero vean lo bien que da Dañado Y a la mierda el helicóptero Vamos Vamos Muere el helicóptero ¿Te puedes ir? O sea, toda la vida Vamos Vete Ah, yo soy el único que le estoy disparando al helicóptero Vamos, gente Ya Ya no reciben más daño Ya pa' qué Madre, no se va Uf Fatal, fatal, baby Fatal Ok, vamos a ver aquí el recibo Mi equipo Hay que defender ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡No! Lo vi a tarde Lo vi a tarde Me están matando Puras explosiones ¡God damn it! Fallback Y ahora otra vez Nacer Con el mundo Ahí viene ¡Muere tú! ¡Mae! ¡Me lo pegué primero! Este juego Tiene un montón de problemas Para mí tiene Hit recognition Terrible O sea, se los digo Estoy seguro que lo estoy pegando Man, pueden hacer Así es Eso que uno está seguro Ay, vean Puede que este sea el par Voy a quedar por aquí Por si acaso Ups No me viste ¿Vieron cuántas Balas ocupo en la cabeza Para matar a ese tipo? Es estúpido ¿Dónde es? ¿Dónde es? Uy Vamos, vamos Ninguno está aquí Ninguno está aquí Ninguno está aquí Ninguno está aquí Vamos ¡Plantar la bomba! ¡Plantar la bomba! ¡Yo lo logro! ¡Lo logro! ¡Cúrame, bitches! Eso Y un UAV Por acá Perfecto ¡El avión De papel! ¡Uy! ¡Tengo miedo! Hay alguien ahí arriba Hay alguien ahí arriba Vamos a recuperar Ya voy por ti, bitch Ya voy por ti ¿Lo mataron ya? Ya lo mataron Perfecto ¿Dónde está mi Madre? Necesito balas Necesito balas, bitch Dame balas Dame balas Hey, tú Dame balas Dame balas Ah, bueno, ya Ya me dio balas Yo creí que solamente Yo creí que solamente Si yo le pedía Vamos a ver ¿Quién viene por acá? ¡Ay! ¡No murió! ¡Morteros! Fuck, fuck, fuck Te he comido Uy ¡Escopeteado! ¡No! No te puedo salvar ¡Ah! ¡No, vaya! ¡Yo estoy detrás de la pared! Voy en primer lugar, bitches Voy en primer lugar Vamos a ganar esta shit ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a nacer en ti, buddy ¡Buddy! Pero no vayas para allá, idiota Es para el otro lado ¡Imbécil! Ah, no, es que ya terminó Ok A ver, no ¡Nyee! Los suecos for the win Los suecos for the win Vamos, vamos, vamos Vamos a plantar esta crap Vamos a plantar esta crap Vamos a plantarlo ¡Cuidado que están arriba! ¡Cuidado que están al otro lado! ¡Aaah! Vamos a ver Ahí va uno A ver, ellos de acá Ok ¡Cover a nosotros! Ah Es todo épico Cuando se juega bien esto ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah, tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡No! ¡¿Quién me está disparando?! ¡Yo no sé! ¡Fuck! ¡No! ¡Me lograron disparar por todo lado! ¡Uy! ¡Qué cólera! Es que vamos ganando 2 a 0 Y ellos, claro Les ponean el El target En su lado Vamos a ver cómo hacemos Vamos a tener que flanquear Flanquear Con una escopeta Por si me sale alguien de frente Y les llego por detrás A estos montones de bitches Vamos a ver Yo no voy a confiar mucho En mi capacidad de disparar A la larga distancia ¡Uy! ¿Qué fue eso? Lag Vamos a ver Ahí hay enemigo ahí ¡No, no, no! ¡Ay! Ya íbamos a ganar Cuando esa mierda Me iba a explotar en la cara ¡Que en primer lugar! ¡En primer lugar! ¡Uy! Nunca usé el mortero Se me olvidó que lo tenía Bueno chicos Espero que les haya gustado Un montón Like y favorito Si les gustó Si no denle lo que les dé la cara Y hasta la próxima vez ¡Adiós!